Muy buenas chicos y chicas, venidos una vez más, estamos en otro vídeo de Captain Tsumasa 0 Y como podéis observar, esta no es mi cuenta, y es porque es la primera cuenta que voy a empezar a analizar Ya he contestado los mensajes, me habéis enviado por Instagram, Twitter y demás En Discord he aceptado vuestra petición de amistad, porque no sabía que no podíais enviar mensajes Si no aceptaba la petición, creo, no entiendo, no sé muy bien cómo funciona en Discord Pero ya he aceptado, ya podéis enviarme mensajes, los que me habéis enviado la petición Así que en cuanto me envíen los mensajes, me pondré también con vuestras cuentas Esta es la primera cuenta, Umbrera Fútbol Club, del señor Fabián 2808 Ya he mirado la cuenta, para más o menos saber qué decir Y bueno, más o menos toda la cuenta está bastante bien para el nivel que tiene, está muy bien Pero cositas importantes, señor Fabián, bueno, señor Umbrella, como quiera llamarse Si está viendo esto, primero está grabando, ¿no? Sí, está grabando, bien Lo primero, bueno, antes de nada los consejos que dé para una cuenta van para todas Lo aplicáis a vuestras cuentas, si, bueno, si falláis en las cositas que voy a mencionar en estos vídeos Vale, volviendo a esta cuenta Lo primero, las historias principales, secundarias e insignia Son historias muy, muy importantes para poder conseguir gemas ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me refiero a que tanto las historias En nivel normal, difícil como muy difícil, las tienes sin completar En nivel normal las tienes hechas, pero te faltan algunos capítulos Que no los tienes completos, simplemente los tienes hechos Entonces ahí estás perdiendo gemas En nivel difícil no tienes nada, tienes alguno Pero tampoco está completo, bueno, sí, sí está completo, perdón Pero tienes alguno, por ahí random Y en muy difícil no tienes nada Esto tienes que hacerlo porque consigues gemas Cada vez que vuelvas a hacer los partidos Esto se vuelve a resetear y vuelves a conseguir otra vez gemas Entonces puedes aumentar esto muchísimo Esto por una parte, aparte de eso, bueno, también vas consiguiendo materiales Según lo vas haciendo y demás Pero lo importante de aquí son las gemas Esto por una parte Luego en historias de secundaria pasa más de lo mismo Aparte de materiales que vas consiguiendo También está el tema de las gemas Y al no hacerlo, pues no te dan las gemas Aparte de eso aquí, cada vídeo también te da 50 gemas más Entonces creo que era 50 o 30 Entonces está muy bien, gemas gemas va sumando Y lo mismo se aplicaría para partidos de insignia Sé que son unos partidos que da mucha pereza hacer Pero son muchísimos Sé que son jugadores que no vas a utilizar nunca Como, bueno, nadie o casi nadie Al menos para hacer algún experimento o algo Pero tienes que hacernos por lo menos una vez Por lo menos gastar un intento en cada uno Tener las tres estrellas ¿Por qué? Porque mínimo son más Pero como no sé exactamente cuántas gemas son Pero mínimo al completar esto consigues 100 gemas Y ten en cuenta que aquí son 100 gemas por cada uno Ten en cuenta que solo por 10 Que sería más o menos hasta aquí O sea, sí, porque son 3, 4, 5 O sea, por hacer estos 10 primeros ya son 1000 gemas Y solo estamos aquí Tienes unas 10.000 gemas tranquilamente Que puedes conseguir solo completando esto Entonces hazlo Hazlo porque te van a venir muy, muy bien esas gemas Te van a venir muy bien ¿Qué más cositas decir? Nada En liga estás bastante bien posicionado Veo que tomas las recompensas diarias Las cartas Cuando puedas Ahora no vas a poder Pero cuando puedas Para la siguiente vez Que haya liga Intenta tomar las de 4 y las de 10 Porque te van a ser muy útiles Para subir las cartas No las dejes pasar Luego otro detalle que he visto Son los materiales de las historias de evento Aunque no puedas completar la historia de evento entera Porque es bueno Porque hay muchas que son muy difíciles Eso no entiendo Soy consciente de ello Intenta llegar siempre lo más arriba que puedas Que por cierto andas como yo Y luego Cuando ya hayas comprado lo que te interesa y demás Lo que te quede Lo que te quede de suministros Gástalos Aunque sea Aquí a lo mejor estás ahorrando para esta carta Que vea por ella Por cierto Vea por ella porque es muy importante Vamos a hablar luego de las cartas que tienes Luego todos los suministros que te sobren Gástalos Aunque sean Aquí tirando por dinero Gástalos Porque no te van a servir de nada Simplemente se te va a acabar el evento Y bueno Son materiales perdidos Entonces gástalos También toma las misiones Que hayas completado Por supuesto Y en desarrollo de jugadores Más de lo mismo Que en las historias principales Hazlo todo Aunque no te interese Aunque no te interesan Los libretos de Roberto O no te interesen todos Hazlos Porque cada vez que acabes uno Te van a dar 50 gemas 50 gemas por cada uno Que aquí son 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Aquí ya tienes 400 gemas Por hacer este Y luego también los partidos diarios Hazlos Son gratuitos Hazlos Y así vas consiguiendo estos fragmentos Que luego puedes gastar en la tienda En el mercado Aquí Perdonadme Que puedes gastar en el mercado Por cosas muy muy útiles Por las cartas Por subir esas cartas Por un personaje exclusivo O si no aquí Por esto Para cuando despiertes a los jugadores Entonces es muy útil Gástalo Nada Básicamente eso Luego en tema de retos Ultrapartidos Sé que son difíciles No voy a decir nada Encima son mucha energía Y tienes poquita Y el desafío de la gloria Aquí sí que te voy a decir Que efectivamente Vayas haciéndolo Y completes todo lo que puedas Porque cada partido Que vas a hacer Van a ser Gemas Que vas a conseguir Aquí al completar esto Y aparte de eso En misiones Si llegas a ciertos niveles Como por ejemplo Nivel 11 Te dan 1000 Nivel 21 Te dan otras 1000 Nivel 31 Otras 1000 Y así 41 Otras 1000 Entonces Cada vez que llegues A esos niveles Vas a conseguir Muchísimas gemas Y es muy útil Aparte de Pues en el mercado Que vas a poder Utilizar el material Para comprar Pues subidas De habilidades Y demás cositas Entonces O farmea Ahí ten todo lo que puedas Y aquí es gratis Aquí no te cuesta Energía Farmearlo Entonces bueno Te irás Y si pierdes No pasa nada Vuelves otro Con otro equipo Y ya está Vamos a ir al tema De jugadores Ahora Bueno Antes de eso El tema de misiones No ignores las misiones Completa todas las que puedas Te quedan 7 horas Para las diarias Luego las generales Tienes aquí La equipación Esto tienes que Completar las historias Para conseguirlo Estas misiones Vamos a hablar ahora De ellas Y por lo demás Nada Lo estás haciendo Bastante bien Gloria comenzando También lo he visto Que lo estás haciendo Bastante bien Y vamos a ir Al tema jugadores En el tema jugadores Me he fijado Que solo sube Los jugadores Que utilizas Y eso es un error Efectivamente Tienes que subir Los que utilizas Pero los que no También Estos jugadores Que tienes aquí De nivel 1 Y de grado de entrenamiento 1 Súbelos Por lo menos El grado de entrenamiento Súbelo al 2 Y por lo menos El nivel Si puedes Pues al 10 Al 30 Al 50 Lo que puedas Por ejemplo Sube todos Primero al 10 Luego te sobra Gemas O sea monedas Que tienes bastantes Pues súbelo al 30 Y así Y el grado de entrenamiento Lo mismo Súbelo todos al 2 Que el 2 Es este borde Y luego cuando ya los tienes En el 2 Si te sobran materiales Pues subes más ¿Por qué esto? Porque cada vez Que vayas haciendo aquí Vas a ir acumulando Niveles Aquí Vas a acumular Nivel de jugador Vas a acumular Espacios de entrenamiento Y con ello Vas a conseguir gemas Y gema Tras gema Son muchas gemas Lo mismo pasa Con las cartas Que vamos a hablar ahora Gema tras gema Son muchas gemas Y así Pues vas acumulando Y vas farmeando gemas Gasta materiales Que te sobren Si no te sobran materiales Lógicamente no Pero si te sobran Pues gastalos Luego tampoco Te emociones Por así decirlo Despertando a los jugadores Ten cuidado con eso Porque cuesta mucho Cuestan 100 balones De estos Tienes 200 Cuestan bastante Evolucionarlos Despertarlos Entonces Al menos que sea un jugador Que vayas a utilizar A largo plazo O bueno Para siempre En tu equipo Pues no No gastes Tampoco mucho material En ello Si puedes subir Las estrellitas Que esto se consigue Más fácil Estas cositas Consiguen más fácil En el mercado Pero lo otro Es mucho más difícil Los balones negros Luego aquí He visto que tienes Este señor despertado Está muy bien Lo ha despertado Le has puesto buenas cositas A lo mejor Bueno Si Blocaje Blocaje está bien Si lo ha subido Bastante bien No tengo mucho más Iba a decir algo Pero nada Que más comentarte Que tienes un pupurrí Curioso de personajes Muchos personajes subidos Muchos utilizados Y demás Está bien No ignores A ciertos personajes Que pueden ser Bastante buenos Como este señor Que tiene pase y remate Y es bastante útil Sobre todo Para algunos eventos Vamos al tema cartas En el tema cartas Tienes un pupurrí Muy curioso Y tienes muchas cartas Repetidas Con las cartas Repetidas Que no utilices Como aquí Por ejemplo Estas Puedes utilizarlas O de materiales Para subir Esas mismas cartas Por ejemplo Yo quiero subir esta Pues voy Y en lugar Y en lugar de utilizar Materiales Utilizar otras habilidades Pues utilizo Una copia De la misma ¿Y por qué? Porque esto Me da Tanto experiencia Para el nivel De la carta Como para la habilidad Porque si tú Utilizas otra Que no sea una copia De la suya O un material Lógicamente Como ves aquí Experiencia de habilidad No te va a dar Te da cero Y te da menos Te da ochenta En lugar de Doscientos aquí Y ochenta aquí O sea Te da simplemente esto Entonces es muy muy útil También Esto es una utilidad Que tienen las cartas repetidas Que tienes muchas Otra utilidad Es evolucionar Coge las cartas repetidas Que tengas Y vas evolucionándolas Si te interesa A lo mejor Para algún futuro Pues te es útil La carta Es la tienes al máximo Quien sabe Y luego otras Subir límite Si quieres subir el límite A alguna carta Es que tengo puesto aquí Un filtro Perdón Que estuve antes mirando Si quieres subir el límite A alguna carta Pues en ciertos niveles Como es el cuatro El seis El ocho Y el diez Pues te va a hacer falta O una copia de la carta O un material En este caso Pues con una copia de la carta Irías bien Y luego la otra utilidad Es venderlas Venderlas Y luego puedes comprar cosas Con lo que vendes Vienes aquí Das aquí a vender Se vende Y luego pues consigues otras cosas Con esos materiales Lo menos útil Es tenerlas aquí Simplemente porque sí O sea Si no tienen un Una meta Específica No las tengas Porque además Tienes muchas Tienes Tienes Seiscientas Seisinta y cuatro Cartas Y la mayoría Son repetidas Y algunas tienes Hasta veintipico Cartas repetidas O sea Por ejemplo Esto El cabezón explosivo Es que tienes Una barbaridad O sea Madre mía Encima tienes uno Aquí subido Pues Para subir este Gasta Estas herramientas Tienes aquí otro subido No sé por qué O sea No sé por qué Tienes dos subidos Cuando tienes también uno de X aquí Lo que puedes hacer por ejemplo Es evolucionar este Que tienes copias de sobra Y ir subiéndole el borde En lugar de subir el borde a este Tienes que Tienes que ordenar un poco todo esto O el cañonazo aquí ¿Para qué quieres tantas copias? Piensa un poco En lo que vas a utilizar Y eso intenta pues Gastar de alguna manera útil Los materiales Por ejemplo aquí tienes Chilena del tigre Subida al máximo Nivel 30 y demás Pues puedes subir las estrellas Utilizando estas copias O subir el nivel este El subir límite También utilizando esas copias Si las vendes Luego para comprar Es en el mercado En el mercado tienes las tiendas Una está aquí Ficha de cartas Y aquí tienes desde monedas Desde dinero Hasta todo tipo de cartas También se van actualizando Pues actualizarlo automáticamente O sea manualmente pagando Y luego el mercado de evento También Fragmentos de insignia No fragmentos de insignia no Fragmentos de habilidad aquí Aquí también puedes gastar Esta otra moneda Que se consigue también Vendiendo cartas Pues para comprar Estas cartas de apoyo Comprar materiales Comprar balones Comprar cositas Entonces no tengas ahí Un cúmulo de cartas Para nada Por lo demás Por lo demás Por lo demás Más o menos bien Más o menos vas bien Tienes que hacer Esto de la historia Que es la parte Importante de este juego Lo primero Lo primero es acabar La historia principal La secundaria Y las partidas de insignia Eso es básicamente La mitad del juego Y luego pues ya será Ir consiguiendo jugadores Y ir subiendo jugadores También como siempre Te aconsejo Que ahorres las gemas Para que tires por cosas Que te interesen Que no tires por tirar Que no sé si lo haces Ojito Este es un consejo Así al aire Vamos al tema de equipo Porque te he hecho dos equipos Aparte del que ya tienes Que no te lo he tocado Aquí tienes un equipo Bueno Este es tu equipo Consejos que te doy Del equipo Está muy bien Que utilices Sustitutos Si quieres Suplente Está muy bien Las cartas Te aconsejo Que consigas Cartas Lo antes posible Para intentar Eliminar estas cartas Estas cartas Son cartas muy básicas Que dan muy poco Y dan solo una estadística Y encima no te dan Nada de capacidad de apoyo Entonces tienes que intentar Deshacerte de ellas Lo antes posible Por cualquier carta La verdad es que Por cualquier carta Es mejor que esta Si tienes una aquí Tienes otra aquí Luego tienes otra aquí Tienes otra aquí O sea tienes bastantes cartas Entonces intenta Deshacerte de ellas Lo antes posible Por lo demás Pues nada Que mires un poquitín bien El tema de las habilidades Que vayan bien Aquí lo has hecho bien Por ejemplo Porque para este señor Para que se active Conexión mutua Necesitas a Misaki Tienes aquí a Misaki Que también viene este Misaki Muy bien para Tsubasa Porque cuando está Misaki O era viceversa Perdón Creo que era cuando estaba este Bueno está muy bien Sí Aquí Bueno potencia habilidad Y demás No he hecho nada Hay un Tsubasa Que tienes por ahí Que necesita Misaki No es este Es otro Bueno da igual A lo que voy Que está muy bien Estos dos por ejemplo Que vayan juntos Lo mismo pasa con este señor Que cuando está Tsubasa Entonces está bien Que tengas a Tsubasa Eso lo controlas Luego hay ciertos jugadores Como este Que solo tiene Una sola característica Y si puedes Meter a otro Conseguir a otro Pues estaría mucho mejor Alguno con dos características Como es este señor Pues a lo mejor Te vienen mucho mejor Que este señor Luego no te Engañe O sea no te dejes engañar Por la valoración De equipo Porque tenga una mejor valoración No quiere decir Que sea mejor el equipo Todo depende Yo te voy a enseñar Los dos equipos Que te he hecho Y el que yo te recomiendo Yo creo que es un poco Mejor que este Aunque la valoración Sea un poquitín inferior Esto bueno Voy a enseñar Ya vio la gente Los jugadores que tienes Así que este Quiero aconsejar A algún equipo Te lo puedes poner Abajo en los comentarios En cuanto a cartas Pues eso Te faltan cartas de apoyo Intenta conseguirlas Sobre todo la de los eventos Y otra cosita Con las cartas de evento Es que no las subes No aprovechas Y no las subes Y deberías de subirlas Tanto las cosas De remate Por ejemplo Bueno de remate Las habilidades estas De equipo Que es por ejemplo El tiro del gato ¿Dónde lo tenías aquí? El tiro del gato Que no tiene subido el límite No sé por qué O sea que si tienes Herramientas Fragmentos A tope No lo puedes subir Porque te faltan Pero puedes subirlo Un poco más Podrías Evolucionarlo a lo mejor Y sacarle un poco más De uso No lo sé Pero bueno A lo que voy Que no ignores Las cartas Y cuando hay eventos Así intenta subirlas Al máximo Porque son muy útiles Esto te pasa Tanto con estas cartas Como con las De apoyo Y vamos a verlas ahora Por ejemplo Aquí la de apoyo Cuando fue el evento De esta carta Conseguiste la carta Muy bien Pero luego ya no la has Subido más Intenta subirla Intenta gastar En fragmentos Y subirla Porque además Si no la subes Y no se te activa El tema de los vínculos En estas cartas De vínculo Pues todo esto De potencia De los vínculos No te va a servir Para nada Entonces pues bueno Pierdes Pierdes algo De potencia Encima son cartas Muy muy buenas Y con las cartas De los jugadores Hasta que actives La capacidad de apoyo Lo único que te tiene Que interesar Son las estadísticas Y por lo tanto Si tienes otra carta Que te da Las mismas estadísticas O un poquitín menos Pero en cambio Te da Pues aquí Una capacidad de apoyo Pues hombre Es mejor esta Que la carta específica Del jugador Entonces te interesan Los jugadores Si quieres farmear Sus cartas Pues tienes que Jugar las historias Secundarias Respectivas De ciertos Bueno De los ciertos Jugadores Que se necesitan De los ciertos Fragmentos Y nada Intentar subir Las cartas En resumen Necesitas cartas No puedes tener Un equipo bueno Con estas cartas Puestas Necesitas cartas Vamos a ver Los dos equipos Que yo te he hecho Este es uno Que te he hecho Que aquí Le falta una carta Por cierto Vamos a poner una cualquiera Es que está sin cartas Entonces Está un poco El tema difícil Técnica Lo que necesito Es técnica Este me da igual Con lo que suba Así que necesito Técnica Vamos a priorizar La técnica Vamos a ver Que tienes de técnica Por aquí Pues nada Vamos a ponerle este Que son 115 de técnica Algo es algo Menos da una piedra Bien Este equipo Como he dicho Como puedes observar Es un poquitín inferior En lo que es valoración De equipo Al tuyo Pero Me parece muy útil La verdad Me parece bastante interesante Te he puesto A estos tres señores A los Bueno A los de Brasil Que son muy útiles Este señor Pues tiene muy buena delantera Buenas características Este por supuesto Tiene la resonancia Esa es la característica De equipo Y este también O sea El tiro milagroso Este va a cargar Muy rápido En cuanto a técnicas De remate Me he centrado en él En los dos delanteros Sobre todo Le he puesto a chilena Le he puesto el tiro El tigre En chilena Tiene dos usos El tiro el tigre Tiene tres usos En total son cinco usos Aquí tienes a este Con un uso Aquí otro con otro uso Serían otros dos usos Ahora te explico Por qué este señor Y luego aquí Pues a ellos dos también Porque tiene muy buenas estadísticas Y el resto No El resto no le he puesto nada A este señor Le he puesto entrada Ahora te explico por qué Y un regate Y a este le he puesto Regate y un corte Que te voy a explicar Ahora también Por qué Y luego en los defensas He puesto un bloqueo Y una entrada Un bloqueo Y una entrada Un bloqueo Y una entrada Menos a este Que no tenías Así que he puesto dos entradas Y al portero Pues nada Las cartas que tiene ¿Por qué esta elección De jugadores? Pues a estos tres Porque combinan muy bien juntos Luego Este chubasa Te lo he puesto Antes que el otro Por el tema De la carga de habilidad De entrada Esto quiere decir Que cuando utiliza la entrada Y gana el duelo No se le gasta Entonces puede volver A utilizarla Y utilizarla Y utilizarla Encima tienes la carta De entrada Bastante subida Así que Pues la aprovecho Y se la pongo Y tienes un defensa En centro del campo Que le va a quitar Los balones a todos Y luego le he puesto El regate En lugar del remate Porque así se potencia Esta Que se potencian Los regates Y las entradas Suyas En un 15% Aparte de que luego Pues bueno Potencia los remates Del resto Pero esto me da igual Esto pues se le potencia Por ejemplo No se a quien Porque no hay ningún TC Así que da igual Pero Básicamente por esto Potencia el regate En la entrada Un 15% Entonces está muy bien Me ha parecido útil así Este señor Lo he puesto Por su habilidad De pase y remate Cuando Gana un duelo Hace un pase A un delantero De VI Hasta dos veces Y ese delantero Pues remata Por eso te he puesto Este Hyugaki Porque es VI Es un buen delantero Se activa esto Porque cuando Por si no como un delantero Hay dos o menos delanteros Están posicionados Por lo tanto hay dos Entonces se activaría esto Un 25% Luego el espíritu de lucha Pues bueno Esto nada Si algún defensa Quiere pararlo o algo Pero básicamente Este señor Va a parar el balón O va a hacer un regate Y va a pasar el balón O va a hacer un corte Y va a pasar el balón Y se lo va a pasar A él En lugar del regate O del corte Le podéis poner una entrada Pero como no hay Ninguna entrada Por aquí Que valga la pena Que tenga una buena potencia Pues Le he puesto esto Que le vamos a hacer A los dos extremos He puesto su técnica De remate Que es bastante buena Encima es un tiro lejano Y luego las de pase Porque los prefiero Antes que los regates Prefiero los pases La gente no suele tener Cartas de corte Y son muy factibles De que lleguen a su destino En estos nada Una entrada y un bloqueo Menos a este Que bueno No había Así que le he puesto dos entradas Básicamente Pues Pues por eso Porque O bloqueas O Haces una entrada Y suele ser bastante útil Encima este señor El tema de los bloqueos Se potencia Por su habilidad Que es aquí Cuando está como defensa Era esta No esta Perdón Cuando rematas Y pierdes Pues baja la efectividad De dicho remate Entonces Me ha parecido muy útil Básicamente eso Y en cuanto a las cartas De apoyo Pues he intentado poner Lo que he podido Repartirlo De la mejor manera posible Pero aún así Me he ido quedando sin cartas Y bueno Como veis aquí le he puesto Una genérica Y en algunas Pues bueno Como no las tiene subidas Del todo Pues hacen Hacen lo que pueden Las cartitas Aquí tengo también Otra genérica Es que no tienes cartas No puedo poner otras cosas Aquí al portero Le he puesto esta Simplemente por las estadísticas Porque no hace nada De apoyo Pero bueno Es lo que hay Tienes que intentar Conseguir cartitas de vento Un poco más Y Por lo demás Tampoco mucho más Aquí tienes unas variaciones Pero como tienes pocos jugadores Tampoco Importa mucho Tienes este jugador Simplemente de variación Y tienes otro Que supongo que será El Chubasa Que tiene 38.000 copias Aquí Y en lista de técnicas Pues aquí puedes ver Un poco Como se combina Cada cosa El portero Afecta al suyo El defensa Afecta A los defensas Y a los dos centrocampistas Y esta solo el suyo Robson Afecta a todos estos Que son juveniles Estos son juvenil plus Entonces nada Y al suyo Este también Afecta así un poco Al equipo Y al suyo Por supuesto Los defensas Y al suyo Al suyo Con Chubasa Porque está Chubasa Si no Pues no se activaría Y la carga milagro Estos que se activa Todos estos La carga de habilidad Para él La de Francia Que se activa Con el delantero Con este señor Porque es tanto Japón Como Europa DL Y este es Europa DL Y encima El pase y remate También se va a activar Con él Porque es el único VI delantero Que tengo Entonces bueno Más o menos He intentado ir Haciendo esos Pequeños combos Y a ver que pasa Si veis Entre los dos Y luego el suyo Si pongo más de dos No se activaría Y bueno Este es Mi mix Así combinando Un poco todo Metiendo también A este Robson Y haciendo un poco Un pupurrí De todo Metiendo a este Que es un De secundaria Y bueno Espero que te guste Y luego te echo Otro equipo Equipo mixto Mix No se como llamarlo Este no le he puesto Cartas Simplemente te echo Así el equipo Faltaría ponerle Las cartas Con los jugadores Que básicamente Este sería un equipo Mixto Entre los japoneses Y los brasileños Señoresitos de Brasil Bueno También cabe destacar Que esta es la habilidad De equipo que le pongo Es la mejor que tienes También es la mejor Que yo tengo Ojito Debe ser la mejor Del juego Una de las mejores Y bueno Este equipo también Me ha parecido Bastante interesante Se combina entre Más o menos Bien Alguna cosita Pero más o menos Se ha hecho Lo que se ha podido Y se combina bien Bueno Vamos a repasarlo Así un poco Por encima Y ¿Por qué no pongo Este señor? Es porque tiene Una sola habilidad Y eso nunca me gusta Y este pues Tiene dos características Esta coge Casi a todo el equipo Bastante bien La verdad Lo he puesto a él En lugar de al otro Por el tema del TC Porque este es un equipo De TC Atributo verde Entonces esta le viene Mucho mejor Y aumenta mucho Las estadísticas Encima pues El milagro Cuando se activa Porque tenemos Que llena el medidor Entonces bueno El suyo se va a activar Cada poco El tiro milagroso Y bueno No sé Me ha parecido Curioso este Aquí Pone dos o menos Y aquí son tres No sé por qué se activa Pero da igual La cuestión es que se activa Así que tampoco Nos vamos a fijar Mucho en eso Y nada Más o menos es esto Espero que te gusten Los equipos Aquí faltarían las cartas Ya te digo Faltaría ponerle las cartas Que bueno Sería más o menos Lo mismo que por aquí Más o menos Estas son mis recomendaciones Que te puedo hacer Tienes una cuenta Bastante bien Bastante Bastante guay Tienes todavía Juego bastante Por hacer Tienes todas las historias Principales Secundarias Las de insignia Entonces no tienes Tampoco para aburrirte Tienes bastante Para jugar Los jugadores Pues poco a poco De momento Tienes un equipo bueno Un equipo muy bien Para hacerte El juego Luego ya Las historias de evento Estas por aquí Por tiempo limitado Pues estas ya Bueno Necesitarás cosas Más específicas Como todos Pero poco a poco Con lo que tienes Vas bastante bien Y no te olvides De las cartas No tienes muy subidas Las cartas Tienes algunas habilidades Muy subidas Pero por lo general Tampoco mucho O sea Tienes un pupurrí Tienes un pupurrí de cosas Luego has priorizado Por aquí Por ejemplo Estas Pero sin embargo Lo tienes en el banquillo Bueno Intenta priorizar Sobre todo Cositas que más utilices Luego Te metes en En las cosas Que estén en el banquillo Bueno No tengo mucho más Que decir Espero que te haya gustado El vídeo A la persona De quien es la cuenta Y bueno Espero que os haya gustado A todos el vídeo Ya sabéis Dale a like Suscribiros Compartidlo Dejad lo que queráis Abajo en los comentarios Y nada En cuanto pueda Pues traeré otra cuenta Según vaya Pues viéndolas Preparando algo Sobre la cuenta Pues la traeré Lo dicho Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale a like Suscribiros Compartidlo Dejad lo que queráis Abajo en los comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la vista